Ciro Gómez Leiva apareció nuevamente, como todos los miércoles, el querido Epigmenio Ibarra para dejar la víbora chillando. Fíjese, entre las declaraciones de Epigmenio Ibarra hay declaraciones sobre el juicio contra Genaro García Luna. Dice Epigmenio que el juicio de Genaro García Luna también juzga al gobierno de Estados Unidos. Estas son sus declaraciones, ya se están alistando los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz. Para hablar de lo que está aconteciendo y de esta mención ya de un periodista, todavía sin nombre y apellido. Tenemos la esperanza que hoy en el contrainterrogatorio el abogado defensor de Genaro García Luna pregunte por el nombre y el apellido de este periodista que le hizo el juego al crimen organizado en aquellos momentos en el que sicarios, pistoleros vestidos de elementos del asiedo arrestaron a el rey Zambada, hermano de Ismael Elmayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, que se desprende precisamente de las declaraciones del testimonio del grande, el primer testigo cooperante presentado por los fiscales allá en Brooklyn, en Nueva York, en el juicio contra Genaro García Luna. Vamos a escuchar las declaraciones, los dichos, el análisis de Pigmenio Barra esta mañana en radio. ¿Qué y a quién se está juzgando allá en Nueva York? Escribe soy en Milenio. Bueno, buen día. Buen día. Pues sí, hablo de que se equivoca quien piensa que se juzga a un hombre. Se juzga básicamente a dos estados, a dos regímenes, a dos gobiernos y principalmente al gobierno de los Estados Unidos. Nada se va a decir sobre eso en el juicio. No lo van a mencionar los fiscales, no lo van a mencionar el juez. Lo menciona el abogado en una estrategia que a mi juicio me parece suicida, porque de todas maneras al mostrar las fotos de García Luna con los altos dirigentes de los Estados Unidos, lo único que señala es o ineptitud o la traición del hombre que escogieron. Y hablo del pasado de García Luna de nuevo, de cómo es una hechura de los norteamericanos de pies a cabeza. Cómo estuvo enclavado en el CISEN, cómo creó la AFI, que era una caricatura del FBI, una calca. Cómo fue posicionado cerca de Fox y luego cerca de Felipe Calderón. Y cómo fue condecorado, distinguido, elevado a las más altas posiciones del gobierno mexicano. Y cómo después cae. Y hablo del sistema financiero de los Estados Unidos y hablo de lo que llamo diplomacia armada. Que es lo que me parece que operó a partir de que asume la presidencia Felipe Calderón con... que usurpa la presidencia Felipe Calderón, que es lo que sucedió con la Iniciativa Mérida. Y empieza la diplomacia armada de los Estados Unidos. Y empieza el enorme negocio de la guerra para la industria armamentística estadounidense. Y empieza la debacle, se desata la matanza. Y recuerdo lo que decía Jaime Sabines en coplas a la muerte de mi padre, al mayor Sabines. Decía, llamaba al cáncer padrote de la muerte. El príncipe cáncer. Príncipe cáncer padrote de la muerte. Y yo digo que García Luna, de alguna manera, que es un cáncer para México. Personajes como él. Es también un padrote de la muerte. Una suerte de gerente de esa diplomacia armada de los Estados Unidos. Que viven de las guerras que hacen fuera de sus fronteras, fuera de su territorio. Las declaraciones de Pigmenio Barra en el programa de Ciro Gómez Leiva llama padrote de la muerte. En referencia a aquella obra de arte de Jaime Sabines, algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y bueno, pues para darle la bienvenida a Paco Cruz y a Jaime. ¡Suscríbete al canal!